¡Paren todo! ¡Paren esta transmisión porque tengo novedades que acaban de llegar del mundo de HBO Max! Que ya no será HBO, sino solo se llamará Max. Si eres fan de Harry Potter, habrá una readaptación de los 7 libros, pero ojo que no serán los mismos actores. Todo el casting será totalmente nuevo y J.K. Rowling está involucrada en el proyecto. También tenemos una nueva serie de Big Bang Theory, pero no se sabe si es una precuela, una secuela o tendremos nuevos personajes con otras aventuras. Y en el mundo de Game of Thrones ya se confirmó que la serie se titulará Knights of the Seven Kingdoms de Hirsch Knight, que se ubicará 100 años antes de lo ya conocido, pero por supuesto será una superproducción. Y el universo del conjuro también tendrá novedades, pero ojo que no será en el mundo del terror, sino que van a utilizar elementos para convertirla ahora en un drama. ¿Cómo funcionará esto? Tenemos novedades del spin-off de Game of Thrones, además Jizo de Blackpink no se cansa de romper récords. Un proyecto muy interesante de Star Wars y además... ¡Netflix presenta la serie animada de Stranger Things! Pensaste que me había olvidado. ¡Bienvenidos a Sin Escape Plus! Bueno, una de las ventajas que tienen las plataformas de streaming es que nos pueden dar un catálogo enorme y además generar mucha creatividad que no necesariamente está amarrada, por ejemplo, a la taquilla o a presupuestos millonarios, sino que son simplemente ventanas para exponer el arte en general. Y una de esas cosas llegó gracias a Visions, un proyecto de Lucasfilm, donde invitaron a muchos dibujantes y animadores japoneses a tener una revisión y una nueva onda con Star Wars. Les dieron libertad total para que creen unos cortos increíbles y este proyecto se llamó Visions. Bueno, fue tan exitoso que ahora tenemos la segunda temporada y dijeron, bueno, no nos vamos a quedar solo en Japón, sino abrieron las puertas a distintos estudios de animación famosos en el mundo para que creen sus propios cortometrajes. Sí, dije cortometrajes, o sea, lo que quería decir era para que creen distintos cortometrajes de Star Wars. Gracias a Disney Plus y Lucasfilms para la franquicia Star Wars tenemos ahora una segunda temporada de Visions, su serie antológica animada que tendrá una nueva temporada de nueve episodios e historias originales ambientadas en el universo creado por George Lucas. El tráiler está espectacular. La segunda temporada se lanzará el 4 de mayo, justamente que es el día de Star Wars, May the 4th, y ha sido realizado con un equipo de grandes estudios de animación talentosos de todo el mundo, que van a colaborar directamente con Lucasfilms. Entre las cosas que más nos llamaron la atención está el estudio Artman, que son los creadores de Wallace y Gromit, un estudio que hacía stop motion y que se ve clarísimo el estilo de los personajes, pero ahora inspirados en Star Wars. Después del éxito de su primera temporada, que le valió una nominación al Emmy, ahora tenemos nueve cortos, que intentarán ofrecer una nueva y dinámica perspectiva combinando los estilos de animación más importantes de diversos países y culturas con el toque galáctico que ha perdurado a lo largo de casi cinco décadas. De verdad que es una propuesta artística espectacular. Te invito a que veas la primera temporada, que es súper así, onda otaku japonesa. Algunos son un poco extremos y raros, pero siempre con la onda Star Wars que tanto nos gusta y además todo ese arte asiático muy chévere. Sin embargo, esta nueva temporada, como abre el abanico, vamos a tener unas propuestas artísticas espectaculares y además el toque de Latinoamérica por primera vez, porque hay un estudio chileno que está creando un corto y además un estudio español. Así que tenemos presencia de Hispanoamérica ahora en el mundo de Star Wars. Bueno, como sabemos, cuando hay un producto que pega y el estudio tiene los derechos, o sea, ese limón lo van a exprimir al máximo. Luego que ya anunciaron que le van a decir adiós a las temporadas live action de Stranger Things porque los actores ya están súper grandes y seguramente ya tienen otros compromisos que dijo Netflix. Si hacemos un spin-off y animado, así no dependemos de todos estos chibolos, lo van a hacer. Este spin-off pondrá a prueba la lealtad de los fans y espera llamar la atención de nuevos espectadores. Stranger Things no solo es una de las series más vistas de la historia, sino que también es uno de los grandes pilares de la parrilla de Netflix desde que se estrenó en el 2016, pero su quinta y última temporada, aun si fecha confirmada de estreno, se considera el fin de toda una época. Por ello el gigante del streaming no iba a dejar que esta emocionante historia acabe aquí porque van a quedar muchos cabos sueltos y hace un tiempo confirmaron que esperan crear todo un universo para desarrollar el canon y la primera producción sería animada totalmente. Los hermanos Duffer anunciaron que con la última temporada de Stranger Things también llegarán nuevas propuestas que estarían bajo la supervisión y con más historias y nuevos personajes ambientadas en distintos años del peligroso Upside Down. Por ahora los fans tienen sentimientos encontrados ante esta idea, pero parece muy interesante porque la franquicia por lo menos seguirá viva y tendrán un nuevo giro. Además de esta serie animada que no sabemos si será secuela o precuela, Netflix le ha dado luz verde a otro proyecto, Life Action, que tampoco se sabe en detalles, pero sí estará en el universo de Stranger Things. Cuando el estudio es dueño de una franquicia y no tiene que comprar derechos ni pagarle a nadie, si no son totalmente los dueños, pasa eso, que tienen que explotar el producto al máximo. Acuérdate con la casa de papel todas las temporadas y después se hicieron en la casa de papel Corea o también todo lo que hemos visto, por ejemplo HBO con Game of Thrones, que sigue sacando cosas. Así que bueno, obviamente Netflix ha dicho Stranger Things es nuestro, vamos a explotar a ese Vecna y a ese Demogordon hasta el máximo. Así que vamos a tener serie animada y además otro producto que podría ser un spin-off. ¿Qué te parece la idea? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres verlo? ¿O crees que están desgastando el producto? ¿Qué opinas? Blackpink sin duda está rompiendo todos los récords, pero Gizzo, una de sus integrantes más populares contra fashion superestilizada, está pero que la rompe, literal. No se cansa de récord tras récord. El pasado viernes 31 de marzo, Gizzo, una de las integrantes de la exitosa girl band Blackpink, realizó su esperado debut como solista con el primer álbum sencillo Me y el tema principal Flower, que ya ha roto varios récords. Dentro de sus primeras 24 horas de lanzamiento, Flower acumuló más de 4.600.000 transmisiones en Spotify, estableciendo un nuevo récord para la mayor cantidad de transmisiones en el primer día para cualquier canción de una solista femenina K-pop en la historia de esta plataforma. Dos canciones de Me debutaron en el top 20 de la lista global Top Songs de Spotify. Flower ingresó a la lista diaria en el número 6, mientras que el B-side, All Eyes On Me, siguió en el número 16 después de acumular más de 3 millones de transmisiones en su primer día. Gizzo estableció un nuevo récord de ventas como más altas en el primer día y en la primera semana de cualquier solista femenina de la historia en una famosa página web que justamente hace el conteo en tiempo real de las ventas físicas de los artistas K-pop, así como el mayor número de reproducciones en 24 horas de cualquier video musical K-pop lanzado este año. Me también logró romper otro récord de ventas como las más altas de la primera semana de cualquier álbum solista femenino en un solo día, acumulando increíbles 876.249 ventas solo en el primer día de lanzamiento. Fuera de las fronteras de Corea, Gizzo se convirtió en la primera solista femenina K-pop en debutar en el top 40 de las listas oficiales del Reino Unido en la lista oficial de singles del Reino Unido durante la semana del viernes 7 hasta hoy jueves 13 de abril, ubicándose en el puesto 38. Y esto que son los primeros días del lanzamiento de Flower. Pese a que hubo controversia con el video porque le tiraron algún hate, porque decían que su video era muy simple, que no tenía parafernalia, a mí me gustó la estética espectacular y además como dato curioso te digo que esas calles así súper europeas y de ese hotel de lujo, todo fue filmado en los estudios Warner Brothers. Ahí en el lote trasero, esas calles que tú ves, esas fachadas, son todas de mentira Lucina. Son solamente escenografía que se utiliza para filmar y en Cinescape muchas veces te hemos mostrado estos estudios hollywoodenses. Y ahora qué tal presupuesto, ¿ah? Qué tal presupuesto de mi amiga Gizzo para alquilar todo el estudio y poder filmar su videoclip increíble. Increíble, ya sale bellísima por supuesto y tiene esta estética de esas calles abandonadas, que tú no dices en qué parte del mundo está, en qué ciudad, todos estudios de Hollywood. Así que bueno, récord total nuestra querida Gizzo. Y ahora para todos los fans de Game of Thrones ya está listo todo un nuevo proyecto que tienen los chicos de HBO Max realizando un spin-off increíble con un personaje muy querido. ¿De qué va? Y no tenemos duda alguna de que HBO exprimirá como limón demolientero su exitosísimo universo extendido de canción de hielo y fuego. Y es que tras el éxito de La Casa del Dragón, la cadena de televisión por suscripción está listando lo que sería una nueva producción spin-off que seguiría el camino de Aegon el Conquistador. Esta nueva obra derivada de Juego de Tronos se centraría en Aegon y sus hermanas esposas, Visenya y Rhaenys. Situándose 300 años antes de los acontecimientos que vimos en la popular serie siguiendo la conquista de 6 de los 7 reinos de Westeros por parte de Aegon y sus dragones dejando de lado el reinado de Dorne. Por ahora no sabemos si se trata de una serie o película así como quienes formarán parte del elenco o el equipo de producción porque se especula la posibilidad de que se realice primero una película para luego convertirlo en serie. Ah, y también se ha informado sobre una posible serie basada en el personaje de Jon Snow que fue interpretado por Kit Harington en la serie original pero aún no hay nada confirmado. Ah, Aegon, el Conquistador. Como Kan, el Conquistador. Ah, Aegon, el Conquistador. O sea, es un galán. Me cuenta el Conquistador. ¿A dónde vas? ¿Qué tal dragoncito? Ah, Aegon, el Conquistador. Como Kan. Bueno, si te gustó este contenido compártelo para que mucha más gente nos vea y seguir creciendo en esta comunidad. Te espero el sábado a las 11 de la mañana en América. Así que no te pierdas Cinescape también en la tele. Comparte esto, coméntanos lo que quieras y por supuesto dale me gusta y nos vemos con más contenido siempre en las redes de Cinescape.